Buen día, hoy nos encontramos haciendo los huequitos para los acetatos para que queden relativamente homogéneos esto que está como ya trabajado, como si hubiera estado para las ajas lo que pasa es que estos son tapas de la caja sino que ya se ponen muy oscuras y no se pueden ver a través de ellas entonces yo se las cambio y les pongo una nueva porque cuando yo la reviso me gusta hacerla de forma visual y no destapar las cajas, porque destapar las cajas es malo porque dañamos la termorregulación y entorpecemos el trabajo pues la mejor forma de absorbarla es a través del acetato sin ingresar a las colmenas entonces como se hacen estos huequitos yo tengo mesa de trabajo donde tengo mi sierra circular lo que hago es simplemente centro la hoja le pongo una, ahí tengo un huequito ya, le pongo una puntillita le coloco aquí el cuchillito listo simplemente giramos ya sale el pedacito rolando y queda en la máquina y pasamos a las siguientes ya tengo hartas tapas que cambié que tenía muchas sucias que no me permitían ver a través de ellas y estas ya son las nuevecitas quedan todas las que hacemos es entrar la hoja en el huequito ponemos la puntillita el cuchillo y giramos así de sencillo así de fácil y todos los huequitos quedan exactamente del mismo tamaño y pues relativamente centrado rápido y fácil y ya quedan eso es lo que quería compartirles el día de hoy buen día ya y ya ya ya